Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Los Celones, estamos aquí recién llegaditos de Manizales, nos fuimos por carretera a captar sus mejores momentos y la verdad es que la pasamos increíble. El evento estuvo fenomenal y más que el evento también nuestra experiencia, pudimos conocer, pudimos conocer espacios, pudimos conocer sitios muy lindos y comer muy rico, realmente es una ruta maravillosa. Manizales es una tierra increíble, nos encontramos con gente muy amable por todas partes, también el evento estuvo maravilloso, fue en el Teatro de los Fundadores, un sitio muy muy bonito, en la ciudad de Manizales, hubo 73 rutinas aproximadamente y bueno creo que el evento en general fue una gran experiencia para todos, para los asistentes, para los padres, se sentía esa energía y esa emoción de volver a las competencias presenciales. Así el evento estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno, se tomaron fotos increíbles y también los videos de las presentaciones con muy buena calidad, en serio el nivel estuvo muy bueno, así que vamos a ver una pequeña recopilación de lo que fue Manizales. ¡Gracias! 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 Bueno, queremos también agradecerle a Will, que es el organizador de este evento, realmente nos alegra mucho que sigan contándose a nosotros, que les haya gustado nuestro trabajo fotográfico y de video y esperamos obviamente seguir en las próximas versiones de la Copa Colombia de Forrismo en Manizales. Bueno y pilas porque se vienen todos los campeonatos de este segundo semestre, esto hasta ahora comenzó, así que en este momento les voy a contar todos los próximos eventos en los que vamos a estar y que estamos súper emocionados porque son bastantes. Comenzamos en octubre con la Liga de Cundinamarca y Global Cheer que van a tener sus campeonatos y muy pronto nos van a confirmar las fechas. Empezamos en octubre con tres campeonatos, los dos primeros van a ser el 24 de octubre de la Liga de Cundinamarca y de Global Cheer. El 29 de octubre y hasta el 1 de noviembre vamos a estar en Santa Marta con Capital Cheer y su invitacional de campeones. Vamos a estar después en Guayaquil, regresamos a Ecuador del 18 al 21 de noviembre cubriendo el evento de UCA y de UDA. Luego nos vamos para Cancún, bueno de hecho se van los señores, con Premier All Stars a cubrir este maravilloso evento en esta maravillosa playa de Cancún. Esto es con Premier All Stars. Y mientras tanto yo voy a estar aquí en Colombia, en Medellín, con Olympus Championship, esos 27 y 28 de noviembre. Y para finalizar, en Diciembre, Devils Championship que muy pronto nos va a confirmar su fecha. Anímense a participar también en estos eventos internacionales, el evento de Cancún realmente es una cosa maravillosa. 10 de 10. O sea, de las cosas que hemos vivido en México creo que ha sido nuestra mejor experiencia como equipo de trabajo. No se lo van a perder, pónganse en contacto con esas empresas que tienen los avales o que pueden ayudarles a gestionar su viaje porque realmente no se van a arrepentir. Muy, muy organizado y muy bueno el evento de Premier en Cancún. Y no se pierdan todos los contenidos de los de LOM porque vamos a venir recargados mucho más en este segundo semestre. Nos vemos. Chau.